Se ha trabajado arduamente en función de organizar los procesos que se iban desencadenando en La Habana, en esta ciudad inmensa, en esta capital de todos los cubanos, con 15 municipios, cada uno de ellos con características en las que uno tiene que estar claro para no equivocarse cuando entra un pesquisaje, cuando está trabajando hasta altas horas de la noche, que así ha ocurrido por el Consejo de Dirección de la Provincia, los doctores, allí en el policlínico, la enfermera, en el consultorio médico de la familia, pensando en cómo desentrañar una araña epidemiológica para poder llegar a ese que es el caso índice, a esa persona que si no la detectamos a tiempo nos sigue generando la enfermedad, porque en La Habana, por todo desconocido, se han detectado muchísimos asintomáticos, estamos acá y no sabemos si usted y yo podemos estar teniendo la enfermedad y clínicamente no tenemos ninguna manifestación. Y el trabajo certero, el acompañamiento del Ministerio de Salud Pública en La Habana, en personas capacitadas que han estado hoy en el Consejo de Defensa Provincial y que el presidente ha decidido que todos los días esos especialistas tienen un espacio con nosotros. Con mucha humildad se les escucha, con mucha humildad se revisan y se rediseñan estrategias, hemos tenido días que hemos ido con algo escrito, pensado y a partir de lo que en la mañana se genera, de las muestras que tienen su salida en la positividad o pacientes que no negativizan o pacientes que son negativos y deben trasladarse a sus hogares, inmediatamente se revisan estrategias de algo nuevo que nos puede estar surgiendo, una persona que tiene una dirección de este lugar y la detectamos en este otro y bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿quién va a ir hacia allí? Y levantamiento en cuadrante de los territorios donde no ha quedado una persona que no haya sido atendida. Recuerdo que había un día acá que Reynaldo nos contaba, en la mesa redonda, que muchas veces llegaban los resultados de los análisis nueve de la noche, diez de la noche, a esa hora había que salir a localizar contactos, contactos de contacto, los ómnibus que hacían falta, las ambulancias, organizar los centros que reciben a sospechosos, organizar los hospitales, todo un operativo que sin duda exige un nivel de coordinación y de disciplina que no se puede improvisar. No se puede improvisar y no se ha improvisado, yo te puedo decir que no se ha improvisado, primero porque se han tenido en cuenta cuáles son los aspectos que debíamos analizar todos los días para que La Habana amaneciera y se acostara pensando que es posible evitar, que es posible prevenir y que es posible llegar a ese inicio de la cadena, a ese caso índice que nos permite entonces desentrañar, como te explicaba, los casos asociados a él. Hoy se está llegando hasta el quinto anillo y eso tiene que ver por las personas que han estado allí, por las personas que han acompañado al sector de la salud, las personas como los transportistas, es real, toda la organización de estos procesos, inclusive el propio ministro de Transporte, el ministro de Salud Pública, los ministros se han puesto a disposición de La Habana y nos han acompañado en función de buscar esas estrategias. Randy, se han organizado muchos procesos teniendo en cuenta de que no podíamos dejar ningún caso sin estudiar. Lo más importante de todo esto es cómo hemos ido aprendiendo en la interacción que se tiene que establecer entre los diferentes factores para que ahí en la comunidad y con los principios fundacionales de nuestro comandante y del médico de las familias, de la atención primaria, se supiera sin que el caso estuviera 10, 15, 20 días transmitiendo y nadie sabe, no, no en La Habana. Eso ha sido algo que se ha atendido con mucho cuidado y sobre todo que de lo que hemos aprendido, lo que sabemos que ha sido un error, pues hemos regresado a su solución y para eso no hemos tenido que esperar 12 horas, 24, por el contrario, inmediatamente se asumen estas estrategias de las que te hablaba. Mira, Randy, yo traía acá unos datos que con el subgrupio y el Consejo de Defensa se han estado analizando, porque se ha sido muy cuidadoso que al unísono se trabajen todos estos temas, pero no se descuida la economía en la provincia. ¿Cuáles son los gastos? ¿Qué gastos están generando esta pandemia? Para que nosotros entendamos que tenemos que ser, el pueblo ganero es disciplinado, es un pueblo disciplinado, se cometen indisciplina, hay personas que no se rigen por las normas que están establecidas, pero no es la mayoría. Pero tenemos que seguir entendiendo que tenemos que ser más disciplinados, más disciplinados para ahorrarle al país en un grupo de recursos que cuando uno revisa, nosotros tenemos 30 centros de aislamiento, 30 centros de aislamiento en los que las personas nos han estado acompañando y nos han entregado no solo la instalación, nos han entregado sus recursos humanos, nos han entregado todo lo que tienen para poder atender 20.822 personas, de ellas 2.005 viajeros. Y cuando uno revisa, Cuba no deja desamparado a ninguno de sus hijos. Y ahora mismo tenemos compañeros que están en el aeropuerto, que están atendiendo a los que llegan, que los están recibiendo y que los están trasladando hacia centros de aislamiento, donde hay compañeras nuestras, y es mismo a las 3, 4 de la mañana, una compañera del gobierno que está al frente de cada centro de aislamiento, porque también fue muy inteligente el que el presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa decidieran de que directores provinciales iban al frente de los centros de aislamiento. Que la parte médica se ocupara de los médicos para que personas con experiencia administrativa se ocuparan de esta parte, ¿no? Mire, eso ha sido maravilloso. Directores provinciales que sin descuidar sus misiones se han puesto allí y con él han llevado a un grupo de compañeros de sus direcciones, de los municipios, y que han atendido desde la limpieza, la alimentación, el intercambio, las llamadas por teléfono a los familiares, y que cuando hemos conocido que algo de eso no nos ha salido bien, inmediatamente se ha salido a rectificar. Que todos los días, además, tienen retos. Ayer mismo ha llegado un vuelo de Nicaragua, por ejemplo, con personas que estaban varadas en Nicaragua y llegaron ayer, bueno, ya el centro de aislamiento. Ya están, ya están enfermizas de Domínguez, ya están organizados. Hay sospechosos bajo riesgo, 2.974 han estado en estos centros, y contactos confirmados, 13.389. No se ha pensado en el gasto cuando se ha detectado algún caso confirmado, se han revisado los contactos de ese caso, los contactos de los contactos, y bueno, ya te decía al inicio que hemos llegado hasta el quinto anillo de la cadena de comunicación y relación entre las personas. Y el director provincial de salud, su equipo de trabajo, el subgrupo de salud con el subgrupo de la economía, seguimos haciendo un grupo de análisis que nos pongan en condiciones de sacar lecturas de este asunto, sacar lecturas que nos pongan en condiciones de seguir conversando con las personas. Cuando uno valora el trabajo político y ideológico, para nosotros es esencial para que la gente entienda, pero si eso lo acompañamos de cifras, de datos, la persona dice, bueno, pues en La Habana se acumulan 1.282 casos confirmados, esto es con cierre de ayer, que han permanecido como mínimo, como mínimo, 14 días hospitalizados. Y considerando además que un costo de pacientes hospitalizados es de 785.075 CUP diarios, pues saquemos cuenta de qué representa para este país bloqueado, qué representa para este país donde cuando uno se para dice, pero cómo es posible que en mi Cuba bloqueada, que en mi Cuba con poquísimos recursos, que en mi Cuba donde cuando estamos entrando a algún mercado que pensamos que nos van a vender PCR, pues no nos lo venden a nosotros, se lo venden a otros. Y usted, y aquí se ha hablado muchísimo de esos asuntos. Y se ha hablado de 785 pesos con 75 centavos diarios. Sí, sí, pero eso no es todo, Randy. Mire, el costo de un paciente ingresado 14 días es de 11.000 pesos. Eso cuando trabajamos con los compañeros, porque el presidente del Consejo de Defensa nos decía, eso hay que sacarle papel y lápiz, eso tiene que estar a punto de lápiz. Y el gobernador, pues sí, estos asuntos a partir de la necesidad que tenemos de que se comprenda cuánto le cuesta al país. A mí no me cuesta estar en un centro de aislamiento. Yo desayuno, yo almuerzo, yo como, yo tengo un servicio eléctrico, tengo agua potable, tengo un médico, la termometría, y aquí no está, y aquí no está el salario que yo le pago a las personas que allí permanecen acompañando a los que están aislados. Y considerando además los costos de los PCR, 45 USD. Un PCR, ¿cuánto cuesta? Y después, bueno, todo lo que usted sabe que ocurre. El costo de las pruebas hasta ayer era de 3.213.810 pesos, de los cuales 57.690, que representan un 1,7%, corresponde a los confirmados. Y el resto, no se dice, vamos a esperar a hacerle el PCR cuando esté tosiendo con fiebre, que esté, no, no puede ser. Y entonces, se espera el tiempo prudencial que clínicamente se define por los médicos, y en ese mundo no voy a introducirme. Pero hay que seguir revisando lo que hoy para el Consejo de Defensa es una prioridad, y es qué más tenemos que hacer en medidas organizativas, qué más tenemos que hacer en medidas educativas, qué más tenemos que hacer con medidas en las que uno tiene, que con las personas asumir medidas, de esta que se entienda que no podemos estar sin azobuco en la calle, que no podemos estar en conductas desacertadas que propicien la propagación de la enfermedad, que tenemos que respetar que en los centros de trabajo, que en los hospitales y en los lugares que hoy tenemos con afluencia de público, este baño podálico, que cuando uno acceda pueda lavarse las manos porque esté la sustancia detectiva y puedas hacerlo, que la entrevista epidemiológica en la atención primaria de salud, ahí en el consultorio médico de la familia, en el policlínico, sea una entrevista adecuada y que para nosotros se ha insistido mucho que toda la fiebre y todo es COVID hasta que se demuestre lo contrario. Esa es una frase que todos los días en el Consejo de Defensa el presidente la repite. Se ha trabajado arduamente en revisar todos los programas que La Habana se comprometió y que los tiene dentro de las prioridades. Y se ha estado organizando en los equipos de trabajo porque se atiende el COVID. Se atienden a los aislados, se atienden a las personas con estas manifestaciones clínicas. Tengan clínica o no, se atienden cuando llegan a los servicios de salud o en el pesquisaje, que ha sido algo muy importante. No nos hemos quedado con la persona que va al policlínico a los hospitales. Salud ha salido a pesquisar. Y el profe Raúl el otro día hablaba de algo que no logré aprendérmelo de memoria en el Consejo de Defensa, pero más o menos era que la suela de los zapatos, un zapatico con un huequito era un símbolo en un lugar X, un país X, y quería decir de cuánto tiene que zapatear un epidemiólogo. Y nosotros consideramos que La Habana ha cumplido con eso. Y no por un plan, sino por salvar, por seguir atendiendo. Y cuando uno pesquisa, y cuando uno camina, y cuando a las 1 y 2, 3 de la mañana están allí en aquel Consejo Popular tocando una puerta, conversando con el vecino, revisando, porque la persona que tiene clínica, tú le preguntas cuándo te empezó la tos y la fiebre y con quién estabas a partir de que eso te empezó, en qué lugar estabas, en qué contexto, y te lo sabe explicar. Pero cuando es asintomático, explicaba el profe Raúl, que dónde te va a decir que estuvo, si no sabes cuándo es que adquirió la enfermedad. Entonces, son cosas que han puesto a prueba al sector de la salud. Pero el sector de la salud no está solo. Ahí ha estado el sector de la educación, los maestros en los hospitales, limpiando, ayudando, acompañando a hacer las pesquisas. Los trabajadores del turismo. ¿Cómo? Los trabajadores del turismo. Hoy veíamos a uno cuando fuimos a intercambiar con el gobernador sobre la mesa y otros aspectos, Julito y yo. Un compañero se nos presentaba cuando salíamos, necesitan algo, quieren ver a alguien, porque soy del trabajador del turismo y estoy acá atiendo esta sala. Y bueno, muy agradable. Ahí se ha estado trabajando muchísimo por un grupo de sectores que han puesto sus hombres, sus mujeres y hay un elemento que se ha atendido con prioridad también y tiene que ver con los ancianos. Ese sector más vulnerable. La atención a los hogares de niños, la atención a los hogares de ancianitos, a los hogares psicopedagógicos, a los psiquiátricos. Se han visitado los hogares, se han encontrado alianzas, alianzas que cuando uno revisa, para la Habana hubo una etapa antes del COVID, un 500 ovello, una Habana que resurgió, una Habana esplendorosa, una Habana que enamora y encanta. Y después del COVID sigue siendo esa Habana. Nuestra Habana sigue así, pero con un grupo de conductas y modos de actuación que nos los ha dejado el COVID. Hoy en las revisiones y en los análisis que se hacen y las reflexiones al iniciar y al final del Consejo de Defensa, siempre desde un ejemplo práctico, desde algo que nos deje mucho más fortalecidos y con la confianza de que estamos preparados cuando así se decida para pasar a esa fase 1 que tanto esperan los habaneros, porque tenemos que entrar con la disciplina que nos caracteriza, tenemos que entrar de manera gradual, tenemos que entrar de una manera simétrica que nos permita no regresar a un rebrote de la enfermedad. Y en los hogares de ancianos. Los hogares de ancianos, como se han sumado personas, y no hemos tenido una situación complicada, aun cuando ese es un sector vulnerable. En los hogares psiquiátricos se han preparado personas para ir a los consejos populares. Cristina ha estado liderando esto, una compañera del gobierno provincial, con el partido, el gobierno de los territorios, para que los ancianitos solos no se queden sin una atención. ¿Que hemos llegado al 100%? Yo no te puedo decir eso. Pero lo que sí te puedo decir es que todos los días, ese es un aspecto que se analiza en el Consejo de Defensa Provincial. Y hay un grupo informativo que tiene todas las llamadas que se realizan, se revisan en las redes, tenemos activistas que revisan las redes sociales, la página del sitio del gobierno y de los gobiernos municipales, revisando quejas que nos llegan de los vecinos. Este pueblo que ha sido un pueblo que ha ayudado muchísimo desde el enfrentamiento, desde la denuncia oportuna, para evitar que se sigan dando hechos que la ley tipifica como delito. Y se ha organizado todo un andamiaje que cuando uno revisa y analiza a estas personas, uno piensa, bueno, ¿qué pasaría si estas personas no estuvieran viviendo en Cuba? Y si no tuviera la garantía de que no quedará un cubano desamparado. Y en La Habana ese es un principio y algo que defendemos desde la concepción y desde las ganas que todos tenemos de que las cosas salgan bien y desde este principio que defendemos de que a Cuba tenemos que darle el mínimo de los problemas, porque ya como problema tenemos bastante con ese bloqueo sanguinario y brutal.